Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Vas a sentir como llega una ráfaga de aire sanador. Sanador que llega directamente a tu corazón y te permite recordar tu libertad. Inhalas y exhalas y siente como ese aire sagrado te envuelve, llevándose la tensión, el dolor o el malestar. Y en la medida en que te vas limpiando, observas como llega una luz rosa tornasol. Siente como esa luz entra por tu coronilla. Y al hacer contacto con tu cuerpo físico y campo áurico, se convierte en una luz plásmica. Que empieza a cubrir inicialmente tu cuerpo físico, recorriendo el cerebro. Especialmente el lóbulo frontal, el hipotálamo, la silla turca, el bulbo raquídeo. Todo el entramado, a nivel del sistema nervioso, los nervios, los diez pares craneales. Y va descendiendo, cubriendo tus ojos, tu nariz, los senos paranasales, los oídos. Y todas sus estructuras conectando la trompa de eustaquio, tu boca, dientes, lengua, laringe, faringe, tráquea. Conectando tus pulmones. Conectando los alveolos pulmonares, la red de capilares. Las vértebras de tu columna. Empezando por el atlas y el axis. El sistema canglionar. Y siente como esa luz rosa plásmica. Esa luz rosa torna sol. Continúa descendiendo y armonizando. La espalda, los brazos. La caja torácica. Y dentro de esta. La tiroides, paratiroides. El corazón. Con todo su sistema de venas y arterias. Siente como la energía avanza. Se transforma y se conecta. Desde estados luminosos. De paz. Armonía. Armonía. Bienestar. Bienestar. Reconoce. Cómo esta energía de luz y energía de amor. Te envuelve. Te envuelve y te recuerda. El propósito sagrado. El propósito sagrado. Que elegiste. Cumplir en este plano tierra. Y continúas descendiendo. a través del abdomen. Hígado, vesícula, páncreas, riñones, duodeno, yeyuno, híleo, ciego, colo. Siente como esa luz. Rosa, tornasol, plásmica. Desciende. Y va cubriendo. Cada parte. Descendiendo por tus piernas. Rodillas, pantorrillas. Tobillos y pies. Obsérvate. En esa luz sagrada de amor. Obsérvate. En esa posibilidad que tienes. Para elevar tu frecuencia. A niveles. Muy superiores. Muy superiores. Elevando la frecuencia. Elevando la conciencia. Y conectando la claridad. Vas a observar. Como ahora. Esa luz. Rosa. Tornasol. Plásmica. Cubre cada centro energético principal. Tu centro corona. Tu centro mental. Tu centro garganta. Corazón. Flexo solar. Flexo solar. Sexual. Y raíz. Y como a través. De conectar esa energía. Se va expandiendo. Cubriendo también entonces. Tu campo. Áurico. El cuerpo etérico. El cuerpo emocional. Tu cuerpo. Mental inferior. Tu cuerpo mental superior. Tu cuerpo espiritual. Y como en la medida en que. Recibes esa luz. De amor. Y claridad. Integras una energía. Más luminosa. Integras una energía. Más clara. Y contundente. Abriendo tus chakras. Expandiendo la energía. Conectando el amor. Vas a traer. A tu mente consciente. Aquellas situaciones. Que te generan. Un nivel. De angustia. Un nivel de preocupación. Que te generan. Un nivel. Un nivel. En desconexión. Con tu paz interior. Y vas a llamar. En este momento. A la hueste rosa. Comandada por. El amado arcángel. Ángel Chamuel. Y la maestra. Y la maestra. Kwanji. Y vamos a solicitar. En este momento. La apertura. De un portal. De amor infinito. E incondicional. Que nos permita reconocer. El propósito sagrado. Por el cual. Elegiste. Elegiste. Escogiste. Las experiencias. Que hoy estás viviendo. Y que. De alguna manera. De alguna manera. Te retan. En la comprensión. Integración. Y alineación. De todo aquello. Que se expresa. Inhala. 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 Y en la medida. En que vas. Trayendo. A tu mente. Consciente. Esas situaciones. Observe. Reconoce. Con gratitud. Su presencia. En este plano. Y en este tiempo. Vamos a solicitar. Al Amado Arcángel Chamuel. Que nos confiera. Que nos confiera. Sabiduría. Y que. Se favorezca. La comprensión. A nivel de cada relación. La relación. La relación. Con tu propio ser. La relación. Con tu padre. Y tu madre. La relación. Con tus abuelas. Y abuelos. La relación. Con tu linaje. Trae. Tu mente. Consciente. Esa energía. Y comparte. Tu luz. Rosa. Tornasol. Plásmica. A cada uno. De esos seres. Visualiza. Visualiza. Como. La luz. Del amor. La energía. De la compasión. Te permite. Elevar. Una frecuencia. Sanadora. Para. Armonizar. Tus relaciones. Base. Y vas a decir. A cada uno. De ellos. Te veo. Y te reconozco. Te doy un lugar. En mi vida. Y me doy un lugar. En la tuya. Clan. Te reverencio. Y te honro. Y te doy gracias. Porque estoy aquí. Gracias a ustedes. Reconozco cada experiencia y cada vivencia. La honro y la bendigo. Porque sé. Que todo. Lo que cada uno. Ha elegido vivir. Ha sido necesario. Para aprender. Y llegar a este momento. Los honro. Los reverencio. Y les agradezco. Por toda la luz. Que emanan. Y emiten a mi existencia. Que me permiten. Tomar. Esa energía de luz. Para poder avanzar. Y honrarlos. A través. De mí. de mí. Gracias. 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 Y aquí. Y ahora. Me dispongo. A armonizar. Mi experiencia. De vida. En relación. A ustedes. Y por eso. Les digo. Lo siento. Lo siento. Por las memorias de dolor. Que comparto con cada uno de ustedes. Perdónenme. Por unir. Sus caminos al mío. Para avanzar. Gracias. Gracias. Porque están aquí. Para mí. Para que yo aprenda. Los amo. Por ser. Quien son. En decir. Les digo. Los siento. Perdón. Oui. Los siento. Perdonen. Gracias. Los amo. Lo siento. Perdón. Gracias. Los amo. Por unir. Me abrazo aquí y ahora Y me digo Lo siento Por las memorias de dolor Que me he integrado A mí mismo Perdón Por todas las ocasiones En las que no me he reconocido A través de ustedes Gracias Porque aquí y ahora Tengo la fuerza La sabiduría, la luz y el amor Para aprender, comprender, integrar Y ser mi mejor versión Me amo Por ser quien soy Me siento Me perdono Me agradezco Me amo Me siento Me perdono Me agradezco Me amo Me siento Me perdono Me agradezco. Me amo. Continúas inhalando y exhalando y observando cómo esa energía rosa-tornasol plásmica se expande y cubre a cada ser de tu clan. De tu linaje biológico, permitiéndote obtener entendimiento y sabiduría, permitiéndote poner en evidencia todas aquellas verdades ocultas que te impedían comprender en amor cada experiencia y cada relación. Observa cómo esta energía que estás ofrendando a tu clan favorece a cada uno de ellos la comprensión y el entendí cierto. Permitiendo abandonar historias de dolor, cadenas que se transfieren de generación en generación. Permitiéndote eliminar, liberar dolores, odios contenidos, relaciones inarmónicas, procesos no comprendidos. Apaciguando la energía de conflicto y violencia y conectando esa energía cada vez más de amor infinito y universal. Observa cómo tu ser va aprendiendo a conectar, a amar, la tranquilidad, la suavidad en el carácter, la solidez a nivel de cada actitud, cómo empiezas a conectar, la armonía a nivel de tu familia. Observa cómo logras aprovechar esta energía que te permite tu propio crecimiento y ofrendar ese crecimiento y comprensión a la humanidad. Siente cómo se integra una seguridad interna. Cómo vas teniendo la capacidad de abrazarte. Cómo vas teniendo la capacidad de sanarte a nivel físico y espiritual. Cómo vas conectando esa abundancia y prosperidad en cada aspecto de tu existencia. Encontrando la verdadera espiritualidad y sabiduría para tu camino. Cómo puedes reescribir tu historia eligiendo vivir desde el amor, desde la suavidad, desde la gratitud. Continúas inhalando y exhalando y siente cómo tu corazón entra en un estado de paz. Siente cómo tu ser te permite recordarte para volver a lo esencial. Vas a recordar el momento sagrado y perfecto cuando elegiste encarnar en el plano tierra. Recuerda, recuerda, ¿qué te impulsaba a desear nacer? ¿Qué te impulsaba a encarnar? ¿Cuáles eran esos propósitos de amor? ¿Cuáles eran esos propósitos de amor? De amor a tu ser que te impulsaban a experimentar en una experiencia en el plano tierra, en un cuerpo físico. Recuerda, recuerda, recuerda el amor que sentías por ti mismo en ese momento. Recuerda el deseo de encontrarte, completarte, integrarte en totalidad. Recuerda. Y te vas a decir, aquí y ahora elijo recordar el amor en mí mismo. Elijo darme la prioridad, conectar un estado de fidelidad en mi propio ser. Elijo sanarme. Elijo abrazarme, elijo encontrarme. Elijo recordar la plenitud, el amor. Elijo sentirme uno con todo lo que es, con todo lo que existe. Elijo estar en paz. Con todos los seres del planeta, del universo, la galaxia y los multiversos. Honro y bendigo. Cada vida y cada conciencia, material e inmaterial. Manifiesta o inmanifiesta. Y le doy gracias. Porque sé que cada comprensión de amor que cada ser genera para sí mismo, me completa también a mí. Hoy comprendo Que somos uno en esencia Y que nos hemos dividido En miles de pedazos y porciones Para que cada ser en sí mismo Experimente Aprenda Aprenda Y nos completemos En un solo ser Por eso A cada ser A cada ser Lo integro en mí Y me integro Con todos y cada uno de los seres Con los que me encuentro y me relaciono Ahora vas a traer a tu mente consciente Aquellos seres De tu realidad en el plano tierra Con los que Te ha costado La experiencia Y vas a decirle A cada uno de esos seres Te honro Te honro Te reconozco Te valoro Y te doy un lugar en mi vida Gracias Porque estás aquí para mí Para que yo aprenda Y aunque en este momento Posiblemente No comprenda La maestría De tu presencia Y tu luz En mi vida Te doy las gracias Porque estás aquí Para mí Estoy seguro Estoy seguro De que En la medida En que elevo Mi nivel de amor Podré ir comprendiendo El propósito sagrado De tu presencia Por eso Aquí ahora Te comparto Mi luz Te comparto La luz Rosa Tornasol Plásmica Para que nos tomemos De la mano Y sanemos Desde los niveles Más amorosos Y luminosos Del ser Pagá Pagá Más amoroses Más amoros Más amoroso 2 Unas Tu o E Duée Te do Creo Y por eso aquí y ahora te digo Lo siento Por las memorias de dolor que comparto contigo Perdóname por unir tu camino al mío para sanar Gracias porque estás aquí para mí, para que yo aprenda Te amo por ser quien eres Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo siento, perdóname, gracias, te amo Continúas inhalando y exhalando Y vas a llevar esa energía rosa, tornazol, plásmica A los lugares donde habitualmente transitas Y vas a agradecer a cada uno de esos escenarios, de esos espacios Porque representan la posibilidad De aprender Crecer Comprender e interactuar En amor Honro Cada espacio en mi existencia Honro El territorio sagrado El piso sagrado La tierra sagrada Cada partícula de aire De luz Cada estructura física Cada La tierra cierta Que me permite Establecer Una conexión Con otros seres Y conmigo mismo Para crecer Integrarme Y comprender Te pido perdón Por el daño Consciente o inconsciente Que haya podido generar En cada uno de ellos Te doy gracias Porque has dispuesto tu espacio Para que lo habite Y me unifique en ti Te doy las gracias Por la belleza de tu presencia Y lo sagrado De tu energía Te amo Porque existes Y visualiza Como cada vez más Esa luz Rosa Tornasol Plásmica Se eleva Y se eleva Y como puedes En este momento Incluso Volar Y te vas a decir A ti mismo Mientras vuelas Hoy comprendo Que soy un ser sagrado Puro y perfecto Hoy comprendo Que me amo Hoy comprendo Que me valoro Hoy comprendo Que existo Y me reconozco Hoy En este espacio sagrado De amor Integro en mí Conecto en mí Establezco en mi propio ser Una energía De suavidad Y comprendo Que merezco vivir Desde la luz La armonía La paz El amor Y la plenitud Hoy me integro Para establecer Una corriente De paz y armonía Hoy Soy uno Con todo lo que es Con todo lo que existe Hoy recuerdo Que yo soy Aquí Y aún Sonido de Dios Mi ¡Suscríbete al canal! Gracias.